¿Qué tal, Helen Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Son alrededor de 10 uniformados de la Policía Nacional quienes participan a esta hora de este operativo ubicado aquí sobre la avenida Orellana y Rodrigo de Triana, en el norte de Quito. Ustedes pueden observar, se está realizando un control de motocicletas, especialmente de aquellos que tienen dos ocupantes, y adicionalmente se está deteniendo también a conductores de vehículos particulares para realizarles una revisión tanto de la documentación como del vehículo. Vamos a acercarnos a esta hora al jefe de operaciones del distrito, Eugenio Espejo, Freddy Borja. Freddy, muy buenos días. Coméntenos un poco de qué se trata en este tipo de operativos que está reforzando la Policía Nacional. Muy buenos días. Sí, la Policía Nacional está realizando los operativos en los exteriores de unidades educativas para evitar los robos de oportunidad, como son los arranches que se han estado suscitando últimamente en estos días, por parte de motociclistas con dos ocupantes que, como digo, son robos de oportunidad. A las personas que se encuentran circulando con el teléfono móvil en la mano, proceden a acercarse y le arranchan el teléfono celular. Estamos avanzando operativos para tratar de ubicar a estos ciudadanos y evitar que se den más robos de arranches en los exteriores de las unidades educativas. Estamos precisamente en los exteriores de una reconocida institución educativa aquí en el norte de la ciudad. Esto es parte también del plan que impulsa la Policía Nacional de Escuela Segura junto al portón de ingreso. Podemos ver incluso hay varios uniformados que están custodiando el ingreso de estudiantes, de docentes, de padres, de familia. Así es. La Policía Nacional está siempre colaborando en los exteriores de todas las unidades educativas a lo largo del Distrito Metropolitano de Quito. El plan Escuela Segura se lo viene ya hace mucho tiempo atrás. Se lo sigue practicando y va a seguir la policía colaborando en los exteriores de los ingresos y en las salidas de los estudiantes. Ahora, ¿cuáles son los resultados que ustedes han tenido después de estas semanas ya de operativos bastante intensos, de despliegues en distintos puntos de la ciudad? Bueno, hemos tenido buenos resultados. Hemos tenido vehículos recuperados, personas aprendidas también por boletas de captura, boletas de apremio. Se han dado bastantes tipos de personas detenidas porque han sido requeridas por autoridad competente. Mayor, de las cifras, de las estadísticas que ustedes manejan en esta zona quizás, ¿cuáles son los delitos que se cometen frecuentemente? Bueno, aquí lo que tenemos es el arranche, que es lo más frecuente y un poco también de robo de accesorios de los padres de familia que dejan los vehículos estacionados en las vías alternas. Por eso es lo que la Policía Nacional está realizando en los operativos para evitar este tipo de delitos. ¿Cuáles serían las recomendaciones finalmente, tanto para los padres de familia que muy temprano, también aquellas personas, aquellos estudiantes que tienen en horarios de la tarde, clases, bueno, eviten ser víctimas de la delincuencia? Bueno, la recomendación es de que seamos un poco más prudentes y cautos con nuestras pertenencias, no estar caminando en los exteriores de las naciones educativas con el teléfono celular a la vista, que es lo que la delincuencia utiliza para ser víctima. Busca personas que no estén alertas y atentas a lo que pasa a su entorno y son víctimas del robo o hurto de estas pertenencias. Vamos en este momento a acercarnos a donde una de las conductoras que ha sido detenida aquí para ser parte de esta revisión de la Policía Nacional. Muy buenos días, amiga, estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntanos, ¿cómo te parecen a ti este tipo de operativos de seguridad que impulsa la Policía Nacional? ¿Qué tal? Muy buenos días, me parece excelente, la verdad, porque hay muchísima más seguridad acá en la ciudad y uno puede, pues, circular más tranquilo. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, ese es el panorama que se observa a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos. Reiterarles, nos encontramos sobre la Avenida Orellana, sin embargo, cada día se establecen distintos puntos para realizar este tipo de operativos de seguridad. Con esta información, regreso a estudio con ustedes, compañeras Helen Gaby, que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Steffi, muchísimas gracias por...